Sí, mi querido Michi Sí, sí, sí Friscas y XP a por montón Es fácil Aprovechamos el bug, no, no es bug Sino que está medio escondidito, medio que parece que no llama mucho la atención Me lo dijeron por ahí, sí, pero ya en ese entonces ya me había dado cuenta y estaba farmeando bastante ¡Aquí está Udaz, mi amigo! Tengo 3400 en el anterior video, tengo 2000 y tantos, ¿no? He sacado más de 1000 friscas, más de 1000 friscas ¿Dónde estoy? Pues estoy en etapas de leyendas, mi querido Michi Sí, vamos a entrar y pues vamos a empezar Miren, es que miren esto el rango ya que tengo A ver, ay, ¿a dónde entré? Vamos a mejora de Michi, sí, a ver Y oye, ya casi llego por aquí en mi gato muro al nivel 30 Sí, es que estoy gastando bastante tickets gatunos, esos de los comunes Especiales, no lo puedo subir más del 20, ¿ah? Ahí nomás se quedan al nivel 20, sí Es que no sé qué pasa, raros Raros sí se puede subir Sí, de hecho ya estoy subiendo otro gato Gato solar que es fuerte contra aliens Sí, bueno, pues no sé si me va a servir en este capítulo 2 A ver, la gata parisina está en nivel 30, papi Ya está en nivel 30 De hecho ya solamente estoy a unos cuantas frutas para mutarla Creo que ella va a ser la primera O va a ser esto por aquí El Saiyajin, ¿no? El Saiyajin no es esto El artista, ¿no? Sí, el artista que está... Está roto este gato, ¿ah? ¡Increíble! Sí, está roto, lo único que me hacen falta por aquí Dos, dos Y la completo Nivel 30 también Gatos que uso Nivel 30, Michi Por aquí el gato camuflaje Que es fuerte contra voladores Por aquí aliens Lo bueno de este gato de camuflaje Creo que cuando se muta Al final tiene mayor defensa y alcance Ok, esto... La forma final es buena Esta forma que está ahorita No me convence, la verdad ¿Cómo quedó? Es que ataca cuerpo a cuerpo Y la cosa es que ataca a distancia ¡Ah! Ya entendí Por aquí el gato leñador Sí, porque es fuerte contra zombies Y me dijeron por ahí Oye, pues... Cada vez se te va a complicar de los zombies Y verdad Sí se me ha complicado Y por eso que he tenido que subir Al nivel 30 por aquí De los que son fuertes contra zombies El gato Robert Es muy bueno Contra aliens Es esto... Tanque Y de ahí ya nada más, ¿ah? Los gatos negros Pues seguirán de negros ahí Y pues... Mientras va subiendo de rango Que estoy en el 1300 por ahí Ay, ¿dónde entré otra vez? Vas a poder mejorar ya A tus otros gatos Los super raros A nivel 30 ya Sí, o sea Ya se puede mejorar, Michi Sí, pues... Voy a mejorar solamente Los que tengo Los que uso Nada más que los que uso Sí, vamos a retroceder Miren Le vamos a dar click a mi rango Y vamos a pasar al final Y me dan un ticket raro Sí, al 1350 Y al 1400 Me van a dejar pues mejorar A mis mega raros Entonces, ¿cuál fue mi método? Te voy a dar tres opciones Ah Ah Pues pasándome los... Los... Sí, los capítulos Los capítulos te dan mucha experiencia XP Si vamos a pasar Miren Vamos a darle en empezar Y mientras vas pasándotelo Pues... Te van dando experiencia Miren, por ejemplo Por aquí me van a dar 120.000 de experiencia Ah Además que te dan por aquí Ticket Gatuno WTF A ver Ahí está Vamos a usar este equipo Sí Espérate La saque Hay que ponerle fuerte Contra rojos Y ojito Ya tenemos a la diosa Dios de la guerra Ese Kenshi Es diosa ¿No? Porque es dios ¿Cómo? ¿Y por qué tiene tetas? Venga, vamos a regresar A ver No hay un... Esto por aquí Un tesoro activado Pero... Pues hay que probarlo, ¿no? Miren para que vean A ver, ok Bien Pues enemy use Es prácticamente igual Como pues en el capítulo 1 De Hacia el Futuro Este capítulo 2 Es un poquito O sea, más fuerte Son... También tenemos el ricachón Que hemos mejorado por aquí Miren Es que ya me cuesta más Y venga Vamos a poner ya mis gatos Súper raros No, raros Los súper raros Están abajito Y vean ahí Es que este con el ombligo Lo destroza Miren, ahí está Hay que acumular Hay que acumular Sí, vamos a poner un poquito más Ahí está Y vamos a poner Creo la saque Una vez Creo que la saque Y correr, ¿no? Sí, voy a correr A la saque Sí, no sé por qué Es que la saque Me ha hecho... Me ha sido muy útil La verdad Me ha sido recontraútil Gracias a ella He podido Pues pasarme bastantes Estos capítulos Desafíos muy complicados Con jefes muy, muy complicados Tú y Sherman ¿Se casarán aquí o en Chicago? Ahí está Ya salió un alien Menos mal que sacaba la saque Porque lo revienta Mira ahí Ahí está perfecto Y van a llegar ya Una vez que toquen la puerta Va a salir el monstruo, ¿no? Bueno Siempre suele salir un monstruo Fuerte A ver Sí Sale el osito El osito Tegin Sí, versión Freezer Revientelos aquí Diosa Es que los destrozan No me lo puedo creer Es que los destrozan, mi chaval Vamos a poner esto de aquí Gatorreta A ver Ahí está Le va a dar un tiro más Yo creo que un tiro más Y lo mata Yo creo que un tiro más Y lo mata Miren ahí como lo paraliza A ver Ahí está Uff Y le está dando la base Perfecto Le está dando la base Uy Está que aumenta su poder Cuidado Te aumenta su poder Ay Que no Que no avance Que no avance Saki 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 no la protejo Bien Me estoy confiando Hay que poner por aquí Gatitos Sí Ah Lo mataron Lo mataron What? Estaba ganando Ay Que no avance Ahí está Uy No lo mató A ver Ahí está Otra más Otra más No le ha dado No le ha dado No le ha dado No le ha dado Uff Está que avanzan Ay No puede ser Cómo me Me distraje Un segundito Y ya Y ya comenzó a avanzar El freezer Ay Ahí está Ya bien Ahí recién Le hemos matado Ya de aquí Es facilito Llegamos Y A hacer tiros aquí Y listo Bien 51 mil Hubiera sacado más ¿No? Hubiera sacado más puntos Pero Bueno pues Bien Oye Me han dado un tesoro What the fuck A ver Miren Ahí está No logré Llegar al tiki Gatuno Pero He sacado 120 mil De experiencia Ahora pasamos Para el otro lado Pasamos a Etapa de leyendas Sí Y Donde está el trucazo Es Acá En fases legendarias Además Que te sacas Un huevo De friscas Por cada Pues Etapa que te vas Completando Son cuatro Coronitas Son cuatro Coronitas Y Ojito Vamos a retroceder Que te dan Una especie De objetos No sé La verdad Cómo llamarlos Estos de aquí arriba Que están viendo Y esto sirve bastante Para mejorar Tu base Gatuna Ya lo tengo Al nivel Cinco Estas cosas Te dan Estas Plumitas Pues Ladrillos Y Mi base Gatuna Ya tiene Algo de Cien mil De vida Nada mal Vamos a empezar Vamos a la final Y vamos a darle Una complicadita Ya A ver Vamos a ver Por aquí A ver Este de aquí Estuvo complicado Mi chia Este de aquí Estuvo complicado De hecho Vamos a darle Las finales Porque las finales Son más complicadas A ver Vamos a subir Y El alcatraz El alcatraz Con el chanchito Este cerdito Venga Me lo voy a pasar Otra vez Este ya está superado Dice ahí superado Vamos al otro Que es dos coronitas Y pues Cuando me lo pase Me van a dar friscas Y además Te dan un liderazgo O sea Vas a recuperar Toda tu energía A ver Vamos a revisar Nuestro deck Este no lo voy a usar Voy a usar El Este de acá Casi No este no es Es este Este lo vamos a mejorar Si lo voy a poner Pues a la Kenshin A la diosa Si ahí está Y a la Pei Pei Y le voy a cambiar Por este Que todavía está Tafulero Y lo vamos a poner Por aquí Me gusta ordenarlo Porque pues Más o menos Ubico El costo De cada Cada gatito Y nada Ahora si Venga Costa De gaviotas Bien Ok Empezamos grueso Ya viene el mandingo Por acá Es verdad Vamos a poner ya una vez Por aquí el rover Voy a hacer spam Ojito que ya estoy usando El masadito Si van a tener un video Pero cuando tengamos Esto el masadito Nivel 20 Y por ahí Algunas otras unidades Seguramente no sean La verdad no sé A ver voy a poner más Voy a poner pues Por aquí la pericina Y ahora si Wow Me están aguantando bastante Vamos a poner la diosa Uy 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 Ya Espérate Está que me atacan Ahí está la diosa Miren que sexy Así No sé Aquí De Buttercats Lo hacen Lo hacen pechugonas Y cada vez que atacan O cada vez que se movilizan Es que también Hacen que se mueva Esas cosas que le rebotan No me lo creo Mira por ejemplo La Pepe Ahí si te das cuenta Mire Que tal pelada No Y la otra La que no se ve Pues también Es que está Está muy guapa Me gusta La historia es un poco Curiosa Dice que se fusionó Con esa moto Algo así Se fusionó Y pues ahora Es más poderosa Ahí está Miren Lo que me gusta De la Kenshin Es que también Ataca súper rápido No sé si se habrán dado cuenta Tiene bastante El costo El costo es elevado Pero ataca Más rápida Que la Pepe Miren si es que se dan cuenta Ahí está Más o menos Hace sus 20.000 Quita de vida La Pepe Quita algo de 50.000 Pero No Voy a miércoles Hablando Hablando Pues Salió un montón de cerdos Aquí Aquí La que Se goza Es la Pepe ¿No? A ver Es que no la muerden Ay Le hicieron retroceder No Uy No Hasta que avanzan Fuego Dispara Ahí está Uy que no La Pepe Lo mataron Uy lo mataron La Pepe No Ay solo quedaron raros Ay voy a perder Voy a perder No Y ese me lo pasó Súper rápido Aunque no estaba tan Ay no He perdido No He perdido Por huevo Me confié Me confié Me confié No ¿Cómo es posible? Alcatraces ¿No? Si Alcatraces Es que es nivel 6 Y bueno Con la coronita 2 Uy Vamos a hacer otra Entonces otra menos De hecho Mejor esperen Que me lo pase Y la final Ahí vamos a grabar Ya Que me dan 30 friscotas Y encima Pues un liderazgo La Pepe Bien, estoy en volcán, volcanos Habrán estado viendo que me estaba pasando los niveles Y óyeme que me quedé aquí Es que ya son tres coronitas Y antes no se me hacía difícil Ahora tengo que usar el max Y ya usé una Pero no me fui con el francotirador Así que por eso es que vale verdura Yo creo que en esta sí me la paso Está complicado, sí Pero de que se puede, se puede A ver, vienen cabezas rojas también Pues no te pases Vamos a poner de todo, ok Vamos a poner de todo, vamos a poner de todo Por eso es que tenía que poner el max Antes te juro que no ponía el max No, no lo ponía Voy a poner este de aquí, la gatita A ver si es que me da rápido Ahí está Y la cosa es que Hasta que me muerde ¡Ay no! ¡Han hecho retroceder! ¿Qué es eso? Viene el grandote, el grandote El grandote, papi A ver, con que maten a uno ya es suficiente Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! La verdura Háganlo retroceder a grandote Bien, bien, bien ¡Ah! El francotirador, tu eres buenísimo Francotirador, por favor Ayúdame Por eso es que te he puesto ahí ¡Ay no! ¡No! ¡Ah! ¡Hanlo retroceder! ¡No! ¿Cómo es posible? ¡No! ¡No! Venga, no me voy a rendir ¡No! ¡No! A ver, voy a hacer esto de aquí Así vamos a poner de todo Rápido Vamos a hacer spam Vamos a hacer spam Venga, voy a poner de todo Voy a poner de todo Ahí está Bien, perfecto Y... Voy a poner más de la... Ahí está, de la presumida La presumida Para que mate rápido A ver si es que se puede Si es que se puede Por favor, dame chance Dame chance Dame chance ¡No! Eso no Dame chance Hijo de puta Bien A ver, vamos a poner de todo Ahí está ¡Oh! No dejen que avance ¡Eh, maldito! ¡No! No dejen que avance ¡Es una pesadilla! ¿Cómo? Antes yo me lo pasaba facilito Ahora tengo que... ¡Oh! Mira como le cierro a traceder ¡Oh! Ahora tengo que pues Sacrificar por ahí Mi ricachón Sí, el Max ¡Ay! ¡Qué riñido! ¡No! Bien, 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 bien Franco tirador Te amo Para esto sirves Para otras cosas No sirves para nada Para los esos de... 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 De olas ¡Ay, no! Va a golpear A los retroseder Hijos Hijos de mi vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Merduro! ¡Ahí está! ¡Oh! Aquí sí tienes que presionar A duro Duro y parejo Para que haga retroceder Si no, no retrocede ¡A la miércoles! Papi Papi ¿Tan complicado se hizo? ¿What the fuck? Antes no era así No era así No Ahí está Me dieron una cabeza Perfecto ¡Ay! ¡No! Hasta que me golpea ¡Oh! Franco tirador ¿Dónde estás? ¡Ah! No Papi No me lo puedo pasar ¡Ah! 61% Casi te gano ¡Ja ja ja ja! Ya no me lo puedo pasar No Si tuviera Franco tirador Este de gato tirador Sí Dos horas después Bien Tuve que hacer una pausa Y verán que tengo Bastante experiencia Es porque pues Me puse a empezar otra Que es cueva blandita Que tiene ocho fases Sí Miren aquí Esos son los enemigos Al final nos encontramos Pues con un oso moreno Y ojo que este es complicado Ojo que hay uno de metal Bien Entonces pues Ya que estoy viendo Que hay uno de metal Pues vamos a cambiarlo Vamos a poner A A Ron Ronigol Así Le voy a cambiar por este Sí Bueno así Yo creo que está bien así Ahí está Y ahora sí Venga no lo voy a activar El Mac ya Miren cuánto he usado Por aquí pues Y de hecho Vamos a usar otro He usado bastante De liderazgo Y Y bueno Ya lo vamos a recuperar aquí No tengo miedo No hago esto Solamente es porque Pues quería mostrarles Y me puse a empezar otro Otro pues Otro desafío Otra pues etapa Y nada A ver Vamos a mejorar por aquí En nivel 2 A ver Bien salen ardillas De momento Pues bien Vamos a usar ahí Pues esto Span un poquito Bien perfecto Hacemos spam Y yo creo que Hay que ahorrar Para la pay pay De una vez Sí Vamos a hacer spam Vamos a seguir Sacando más estos muritos Ahí está Con el mamadito Y detrás vamos a poner A la A la Kenshin Ahí está Toda sexy Que está bellísima Te quiero Tiene encima Un collarcito bonito Pues eso Voy a poner a la Ron Ronigola Porque ella hace críticos Y es perfecto Contra metálicos Ahí está Y voy a poner ya pues A Franco tirador Por aquí atrás Así que voy avanzando De poquito en poquito Y perfecto A ver Una vez que toquen la puerta Empiezan a salir Pero gordos Oponentes gordos Ahí está Como les digo Uy Ese 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 cuello largo Verdad Uy Es que es bien Complicadaso No tengo miedo Creo que no me lo va a pasar Otra vez Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Ahí está Sí, sí, sí Está bien No, no hay que rendirse Ya me estaba Ya estaba tirando la toalla Tengo un montón De Ron Ronigolas Creo ¿O no? Ay Sale un montón De ardillas Hay que farmar aquí Vamos a mejorar Por aquí Hay que mejorar Bastante Ya que tenemos Ahí está Y tengo un montón De gatos Oh Con que le hagan Un crítico Al de metal Avanzamos Mira Hicieron retroceder Bien, perfecto El cuello largo este Pues es que me va Es que Tiene un largo alcance Papi, miren Es que no dejan que avance Ahí nomás se quedan Mis unidades A ver Vamos a seguir poniendo más Ya que no tenemos Más gatos que poner Aunque Aunque hay que poner Hay que poner Ya que podamos Ahí está Mejoramos de una vez El gato Gato peón Y Venga Ahí está Ya matamos al Al metálico Bien Y no me van a No me va a dejar Pasar este No me va a dejar Uy Aquí no va a ver Cuando pues Finalice Porque miren Miren Es que este cuello largo No me va a dejar A las miércoles ¿Qué está pasando? Se puso complicadote Antes me Se me era muy fácil Muy, muy fácil Pero ahora Es que olvídate Unos momentos después A ver Voy a dejar que me maten Es que ya me aburrían Papi Ya me aburrí A ver Vamos a hacer que avancen Vamos a hacer que avancen Un poquito más Ese cuello largo Porque es que El spam que sale de ellos Muchísimo Y no me deja No me da chance Ahí está Que avancen Que avancen Y una vez que avancen Ahí le damos con todo Ahí está Ya le damos con todo Perfecto Y Que avancen otro poquito más Y lanzamos el rayo Ahí está Bien Y ahora sí Pepe Tú misma eres Pepe Pepe No dejes que te maten Pues Pepe Pepe Métale Bien Ya que eres un genio Le hicimos retroceder Perfecto Función de plan Funciona Lo hicimos Ahora sí Avanzaría Con todo Función de plan Ya saben Si es que hay bastante spam No dejan que pues Ataque a tu Al jefe Háganle que avancen Y cuando estás cargadito Pues ahí le das con todo Papi Ahí está Miren Estamos avanzando Ya no tenemos más Ya no podemos poner más gatos Bien Vamos a meter por aquí Las gatorretas Ahí está Metemos más Más gatos No se puede más Un solo me dejo uno Otro Ahí está Llegamos Llegamos No había cuándo Íbamos a ganar Y al fin Ahí está ahí Bien Ganamos 86 mil Me dieron por ahí Objetos como les dije 30 friscotas Y un liderazgo Recuperamos nuestro liderazgo Y completado pues Esta coronita Ahora podemos Ir a la tercera corona ¿No? Me tiró un montón de horas Que oye Esto no es la única forma De conseguir friscas ¿Ah? Por ejemplo Hay desafíos de marzo Que ojito Yo me lo estoy pasando Para que desbloquees Desafío de marzo Del mes Tienes que pasarte Osos temerosos Y por cada vez Que te lo pasas Pues te dan friscas Sí ojo Hay por aquí Un gato que no le he conseguido todavía También en las fases De lunes Martes Miércoles Eso de ahí También te dan friscas Si es que completas Todas pues Son tres fases El de Merck También el que está ahorita Sus fases Yo le he completado Y te dan friscas Está con sabor hermano Si voy por la tercera corona Yo no creo que ya La tercera está muy difícil El de Merck Mystery Este sí El primero Nomás está difícil En fin Merck Vero Vampiro Vamos a mejorar por aquí El gato solar Ahí está Mejoramos He sacado un montón De XP A ver Nivel 30 ¿No? No En 26 Nomás llega Ya después ya me pongo A farmear más Y ahora sí Michi Espero que te haya servido Que te haya gustado Que te haya divertido Dale pilas Dale mambo Que oye Está súper fácil Mientras vas mejorando Pues tus gatos Más fácil Te lo vas a pasar Pues esto Las fases Se sufre Pero se goza Chao